Efectivamente, hoy este día se debatirá esta importante ley que ha trascendido no solamente aquí a nivel nacional, sino que a nivel internacional, porque se trata de que podrían ser intervenidas las llamadas independientemente de la red social. Me acompaña un parlamentario, estamos hablando de don Tomás Ramírez, él es miembro del partido Salvador de Honduras y jefe de la bancada, ¿verdad?, del partido Salvador de Honduras, para que nos hable precisamente como bancada cuál es su posición o cuál será su posición esta tarde noche. Bienvenido. Muchas gracias, agradecer al pueblo hondureño y a este canal, decirle que el partido Salvador de Honduras estamos apoyando todo aquello que se haga en relación a salvaguardar las vidas de los hondureños. Y en este caso, la Secretaría de Seguridad fue a dar un informe, el cual acompañamos. Sin embargo, en esta nueva ley que se está presentando en el Congreso, tenemos nuestras dudas, en la cual no vamos a acompañar el artículo 23, en la cual dice que se va a implementar la ley de escuchas a través de las redes sociales y los mensajitos sin autorización del Poder Judicial. Por lo cual, la Constitución, el artículo 10, prohíbe que los hondureños se nos sean violentados este derecho. Por lo tanto, el partido Salvador de Honduras, si no se modifica este artículo, desgraciadamente no acompañaríamos esta nueva ley. O sea, la condición de ustedes es que, si se llega a aprobar, es que esté vigilado bajo el Poder Judicial. Si no, cualquier hondureño puede ser objeto de escucha. Correctamente, porque la ley habla que se autoriza a la Secretaría de Seguridad, al Ministerio Público y a otras entidades a que puedan revisar su CHIP, revisar su correo electrónico sin previa autorización. Y esto violenta la Constitución de la República en el artículo 100 y generaría al final un recurso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, nosotros consideramos que para el combate de la corrupción, la extorsión, el crimen organizado, hay que tomar medidas. Estamos de acuerdo, sin violentar los derechos que tenemos. Cómo salvaguardar nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, nuestros teléfonos, sin que sean a través de un órgano judicial. Muy bien, para finalizar, se ocupan 65 votos. Sí, se necesitan 65 votos, pero acordémonos que esta misma postura lo he escuchado en el Partido Nacional, lo he escuchado en los liberales, y si no hay consenso entre las tres fuerzas opositoras, difícilmente libre con los votos que tengan la por aprobar. Muchas gracias, don Tomás Ramírez, con esta posición ha sido muy claro, la aprobarían o apoyarían siempre y cuando esté bajo supervisión y aprobación y orden del Poder Judicial. Con imágenes de mi compañero Gerson López, yo voy a retomar con ustedes a Estudio Principal, más adelante más noticias. Muy buenas.